Saludos mi gente, saludos mi gente, estamos presentando el trabajo de los piches, el trabajo de los piches mi gente. Saludos mi gente, estamos presentando el trabajo de los piches, el trabajo de los piches. Tienen que meterla por ahí mi gente, tienen que meterla por ahí, tienen que meterla por ahí mi gente. Apoyanos, suscríbete, dale like, activa la campanita, estamos presentando el trabajo de los piches, buscando la zona detrás de mi gente. Ahí está mi gente, ahí está. Tienen que meterla por ahí, no, 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 no. Buenas, Flaco, buenas, buenas, buenas. Buenas, Buenas, Buenas. Buenas, Buenas, Buenas. Buenas, 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 Buenas. cuando la localización de tirar de traje los muchachones, los muchachones allá estamos los perfectos el blanco que da en mi donde puso el el son los trajes ¿alright? ¿alright? veníamos al área ahí la locución se ponen Ya desde lo entramos Ok, a uno así Vamos a tirar aquí para adelante Vamos a tirar aquí 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 Vamos a tirar aquí